Técnico, sin duda alguna. Qué bien el torerito, qué forma de enganchar y de llevarlo con esas tijeras. Fue un movimiento certero, un movimiento preciso. Ay, qué bonito, qué bonito. Todo es válido en la lucha libre, menos que aparezcan dos rudos. Eso sí, yo no lo valgo. Ahora The Killer. The Killer aparece para empezar a hacer de las suyas. El pantalón mal puesto ya del espectrito. Ay, mira el tirante. Tirante ya empezó a hacer de las suyas, no tirantes. Eso no se vale. ¿Quién detiene al tirante Jesús? Nadie, ni Hacienda fue. Ni Hacienda fue con el tirante. Aquí viene ya la acción de la segunda caída. El que está a mano, cómo va a poder si está a mano. No, por eso digo. Si él paga su impuesto, no paga consecuencias. Bueno, pues Mini Mascarita Sagrada. O Mascarita Sagrada de Julio, parece más exacto. Este es el volantín. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, lo azotó así de esta forma. Y bueno, pues Mini Sticotis haciendo de las suyas en contra del luchador más pequeño y más espectacular de todo el mundo. Esta es la segunda caída, aniversario de la arena. La espalda de Mini Chalet. Muchos brillos en su cabellera. Una Mini gladiadora muy guapa y con mucha personalidad. Esperando el castigo. Cuidado, así lo esperan a Mascarita Sagrada Junior. Las patadas del Mini asesino de Nueva York. Aquí lo tienen amagado. Copado, acorralado. Ah, esas son patadas y no las que le recetan a Andrés Mañas con las madrugadas de los fines de semana. No, espérame, no, no, a mí me tratan muy bien. De veras, ¿eh? Bueno, pues, no. Ya los rudos regresaron. Los rudos regresaron. El espectrito es el que lleva el comando de las acciones rudas. Verán los parquitas sufriendo, pero son tres en la escena. Tres, vean nada más. Esa es la pasada. Y aquí, finalmente, se deja caer el espectrito. Ah, qué momentos tan difíciles. Y cuando es así, güey, pues ni hablar ni qué decir. Yo lo consigno, pero me aguanto. Simplemente me aguanto. Porque los técnicos van a regresar a esta batalla. Y entonces va a ser otra situación. Ah, ya se fueron. No, todavía están ahí. Y esa es mi, mi, Janet. Mujer carismática. Carismática. La gente se le voltea, ¿eh? Es que esto no se vale, Arturo. Es seco. No puede intervenir. Yo estoy viendo lo de este frito. Un doctorerito. Yo no sé de qué hablar. Yo lo demás... Tú lo ofendiste. Disculpa. Es para que se le quite andar poniéndole los de pecho, las... Que serán las droneras y todo, toda la serie de cosas. Oye, por cierto, felicidades a Beto Morita por el libro de su... O por el libro de fútbol, Contragolpe. Y si das, mi querido Beto. Aquí está el torerito dedicándote esta actuación. ¿Y lo está haciendo bien? Bien. Ah, qué manera de enganchar y derribar. Vea nada más, qué hermosura. Del verbo, este escrito se fue a visitar a la primera fila. Mario Pérez Jiménez. ¿Cuántas veces dijimos nada más, Mario Pérez Jiménez? Bueno, ¿cuántas veces dije error mío, señora? Señor papá del espectrito, usted ha de disculpar. Aquí es mini psicosis con la calaquita. Parquita, parquita, parquita. Y la gente sabe a quién le aplaude, evidentemente, ¿no? Sí, nada más. Patadas. Para que se vaya educando, está fallando mini psicosis. Quítate patadas y quítate. ¡Pam! El empellón y quítate. Y se emociona la calaquinha. Mini calaquinha. Piriquillo y flaquiña de un nacimiento vivo. Por lo pronto va a esperar. Vea nada más. Ah, qué bonito. ¡Qué bonito enganche! Ahí con las dos tiernas. Aquí la proyección envuelta de campana. Juego de cuerdas. Recepción para que salga. Salga aquí mini psicosis. La calaquinha quiere hacer. Solo amenaza. Aún no amenaza. Amenaza. Y... ¡Cumple! Excelente con las tijeras. Y aquí está. Excelente este luchador roquecé de cada quien. Sin duda alguna la parquita está luciendo sensacional. Está prácticamente trapeando con mini psicosis. Mini de Killer. Está entre el estilo y afloja si entra o no. Entra finalmente lo hace. Ahora en contra de Mascarita Sagrada Junior. Mascarita Sagrada Junior que se equivoca y castiga al mismo instante a su compañera. Insuperable. Este Mascarita Sagrada. Ah, qué tiros. Qué manera de entregarse prácticamente sobre la plataforma. Este mini Mascarita Sagrada Junior. Ahí lo tenemos en el tackle. Tratando de amagar. Ah, mini de Killer. Pero interviene otra vez Janet Mini. O Mini Miss Janet. Las patadas que son inevitables para la humanidad de Mascarita Sagrada Junior. Mientras tanto la parquita tiene problemas en contra del espectrito uno. Terrible croche. Ahora el sentón a la guayina. Aquí lo tiene amagado. Este es Mascarita Sagrada Junior. Las patadas con todo y zapatos de tacón de esta Mini Miss Janet. Uno, dos. ¿Y fueron tres? No, dos. Dos solamente. No, no, no. Fueron por catorce. No le exageres, Maroña. No, no le exagero. Simplemente digo la verdad. Ahora Mini Psicosis de la tercera cuerda. Aparece con esa plancha. Puede ser suficiente. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. ¡Cien mil! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! Ahí está para que se eduquen. Hombre, hasta el caballero ha de estar llorando. Esto es crónica televisa para ustedes. De nada más. Cuenta Mini Miss Janet. Es que ya le va a ayudar a su jefe, ¿o no, Andrés? ¿Eh? Mira lo que son las cosas. Le dice, jefecito, no sea usted triste. Lo que hace... Que ya ha ganado la segunda caída. Oye, lo que hace uno por el aguinaldo, ¿no, Jesús? Claro. Este es aguinaldo y no lo que me dieron a mí. Y le va a tocar pavo, ¿eh? Le va a tocar pavo. A Mini Miss Janet. Vas a ver que con esto... Esa es la repetición. Espectacular Mascarita Sagrada, no cabe duda, ¿eh? Aún perdiendo. Ahí estaba tejiendo la batalla. Pero aquí mucho cuidado con lo que sucedía con este hombre. Nada más. Qué espectacular, no cabe duda. De demás brillante en sus lances, ¿eh? Tuvimos la oportunidad de recrearnos con lo que hizo Mascarita Sagrada Jr. Estamos esperando la tercera caída. También nosotros nos estamos recreando con esas repeticiones. Sí, porque fue un espectáculo. Mira nada más. Eso yo no lo vi. No lo vi. Uno, dos, tres. Se acababa la acción para la partita en esta caída, ¿eh? Y bueno, tirantes como siempre, con su lado carismático. Las patadas. Que no eran patadas, sino más bien una plancha de psicosis. Uno, dos, tres. Y llegó el juez. Pronto. Bueno, pues, terminó la batalla. Y ahora nos vamos a la tercera caída. Efectivamente. Terminó parcialmente la segunda caída, ¿verdad? No, oficialmente no. Terminó completa la segunda y vamos a la tercera del verbo. Echenle aire. Sí, efectivamente, don Rodrigo Silva. Y efectivamente, boyita, hace un licuado de yogurte. Bueno, pues, esta es la tercera caída. Cuidado, ahora cuidado para los técnicos. Porque llega con mucha fuerza. Porque llega con mucha fuerza. Mucha fuerza. ¿Y saben por qué? Porque han manejado, han manejado la batalla. Mascarita sagrada. Aquí tendrá que sacar la clase. Tendrá que sacar la casta. Dejarse ver. Pero, pues, ahí ya llegó The Killer, mini The Killer, para enfrentarlo. Es decir, no te vamos a dar movilidad en esta tercera. Ahí es cuando se conoce la casta. Las ganas de un luchador. También la fuerza de triunfar, Juju. Buenas tercera caída, señoras y señores. Andrés Malóñez. Aquí observamos al espectrito. Contabilizando cada golpe que le da, no solamente a Mascarita Sagrada Junior, que es también masacrado por Mini Missioner. Acompañado muy bien por Mini The Killer. Y bueno, aquí el que se enoja también es Pepe Troficazas. Entromete psicosis. O mini psicosis hace lo suyo. Mascarita Sagrada Junior quiere desquitar su coraje. Quiere hacer cera y pavilo de esta Mini Missioner. Pero se aleja de manera muy inteligente. Tercera caída. El aniversario en la Arena Nesa. Así castigan al primer espada. Matador de rubos y reces bravas. Toredito. Ah, dos contra uno va a ser muy difícil. Es como estar en un ruedo con el de la Plaza México. Que te echen dos bureles. Es muy difícil. Si con uno a veces la línea es terriblemente complicada. Ahora con dos o con tres bureles. Es mucho más. Todavía difícil.